hola chicos cómo están el día de hoy vamos a venir con un tutorial de vuelta digamos con el tema de ipogo en este caso acuérdense que esto es solamente para iphone para la gente que se lo pregunta y es solamente para iphone otra cosa importante a saber y entender es que todas las aplicaciones pueden causar ban todo depende como juegues yo recomiendo algunas que en este vídeo no voy a recomendar todas porque solamente hablar de iphone pero bueno todo depende cómo lo utilices es como te va a ir y eso es lo que yo comento para que lo tengan claro que claro y poco tiene una versión de pago y una versión gratuita la versión de pago es como para dejarlo fk o sea sin estar tú ahí y que haga todo automático nosotros vamos a instalar la versión gratuita digamos y listo con la versión gratuita web puedes hacer eso ojo si el tema es que en la versión pagada tienes la gotcha virtual de la versión gratuita no la tienes y tienes los feeds y otras cosas que son digamos no sé no tan importante si no eres tan fanático o no quieres pagar la verdad tiene una opción bastante buena digamos free por decirlo de alguna forma entonces nos vamos a ir a safari en safari nos vamos a ir a esta página que está acá singular sus puntocom o como se pronuncia esto yo lo voy a correr porque no quiero poner no quiero que se vea mi usuario ni nada por el estilo así que una vez que se tienen que registrarse donde dice create account ustedes se van a registrar lo que ya vamos a ver la cara no o sea ustedes simplemente van a digamos crearse una cuenta en la aplicación no es muy difícil y aquí en esta aplicación está hay un montón de aplicaciones y apps y un montón de cosas pero ponemos view all o saber todas las apps digamos y acá sale si se dan cuenta aquí abajo sale y poco for pokemon go juega en cualquier lugar en cualquier momento y poco full tool no sé qué ok eso es lo que nos interesa también está harry potter está jurassic world y otras cosas por ahora y poco es lo más importante así que le vamos a hacer clic en poco y le vamos a poner sign up o sea que es firmar app le vamos a poner instalar obviamente nos vamos a preguntar le vamos a instalar vamos a minimizar esto y se nos aparece está de acá abajo como ven que se está instalando la aplicación súper fácil súper simple no tiene mayor ciencia es solamente registrarse en la página que les mostré que es esta que es singular sus y ya está nada más una vez hecho eso la aplicación se empieza a instalar y es cosa de esperar un ratito para que se termine de instalar eso es todo hay otras alternativas que podría dar pero son de pago más que todo y que son con rot o sea quiere decir de que tu iphone tienes que rotearlo para que funcione o sea si no no te funciona así que tienes que rotearlo tienes que hacer un rot y para eso tienes que tener y os menor a 14 tienes que tener 13 o 13.5 para poder hacerlo y yo en este caso no lo voy a hacer porque es un riesgo digamos que podría perder los datos de tu teléfono así que bueno ahí está o sea en este momento debería funcionar bien pokemon go se puede abrir y cerrar un par de veces y eso es totalmente normal porque es una aplicación modificada pero como pueden ver ahí está destacar el tema del ipo está acá el tema del mapa y los fits esto ya es la configuración de cada uno yo en este momento no lo voy a explicar porque este vídeo no va hecho para eso este vídeo simplemente explica cómo instalar digamos ipo y eso es lo que acabo de hacer instalar ipo así que nada chicos eso va a ser el vídeo del día de hoy y muy fácil muy sencillo y ya los veo en un próximo episodio de shaggy aquí y ya saben cómo instalar ipo fácil y sencillo y rápido sean siempre este rigurosos con lo que hacen suscríbanse dejen like comenten el vídeo compartan el canal y los veo en un próximo episodio